buenos días tardes o noches amigos mi nombre es Rolando atención soy un aprendiz de la pesca este es un proyecto que estamos haciendo mi hijo y yo teníamos hace rato planeado hacerlo ya que investigando en diversos canales de youtube porque hemos visto bastante estamos buscando la manera de buscar una pesca como se hace como se inicia y realmente muy pocos canales he visto que te digan cómo realmente se inicia la pesca de cero bueno en este canal nosotros hemos intentado vamos a intentar implementar lo que es la forma de pescar sin ningún tipo de conocimiento yo en mi caso de pescado te puedo decir o les puedo decir que no sé realmente cómo se pesca yo ni siquiera sabía amarrar un anzuelo de una forma correcta hasta hace un mes atrás y esto es gracias a mi hijo porque él le gusta y yo bueno me interese gracias a él él también va a estar saliendo mucho en este canal él es un proyecto mi hijo se llama Rolando también igual que yo y bueno vamos a buscar la manera de de que sea una pesca de una forma económica ya que sabemos que la pesca no es nada barata si vas a utilizar cañas de pesca si vas a utilizar señuelos o si vas a utilizar los que son poppers o cualquier otro tipo hay otras cosas como los señuelos o carnada viva realmente así que bueno vamos a intentar implementar todo tipo de señuelos o carnada que sea posible vamos a intentar hacerlo y buscar lugares que sean de muy fácil acceso y donde puedas pasar un día de forma familiar junto a tus hijos junto a tu esposa como se pueda bueno para comenzar primero aproveché la cuarentena y lo que hice fue empezar a pedir cosas del extranjero cañas de pescar algunos señuelos súper baratos súper baratos y bueno vamos a ver cómo cómo nos va con esto yo por mi parte espero les guste el canal espero hacer algo que realmente les enseñe y aprendan porque nosotros vamos a estar aprendiendo también como en el día a día igual que ustedes así que vamos a empezar primero por mostrar las cosas que he traído de afuera de una forma bastante económica tenemos estos señuelos que están aquí son señuelos me salieron súper económicos en me salieron súper económicos en en aliexpress un dólar diez un dólar creo que fue lo que salió estoy buscando muchos programas aquí de panamá porque la pesca se va a realizar aquí en algunos ríos y lados de panamá y de repente algunas playas también dicen que es uno de los mejores aquí que funciona de mejor forma bueno vamos a probarlo en el día a día vamos a ver qué tal sale aquí tenemos este otro que también dice que es muy efectivo igual es la misma forma que el otro si me preguntan cómo se llaman o cómo se le dicen o qué marca de salida sé que es una marca china pero no sé cómo se llama no sé cómo se le dice eso lo voy a ir aprendiendo y se lo voy a ir comunicando a ustedes estos que ven aquí son señuelos que ya me he comprado aquí en panamá uno de estos me salió creo que en ocho dólares o sea compara el tamaño compara todo ocho dólares y esto afuera tú lo consigues súper barato si hay que esperarlo por lo menos como les dije aproveché la cuarentena y hice mis compras este ocho dólares este sí lo he utilizado y me fue bastante bien casi lo pierdo por no saber amarrarlo debidamente pero bueno son cosas que como les diga vamos a ir aprendiendo en el camino a este le llaman popper no lo he utilizado es nuevo lo compré una oferta que había en un almacén de la localidad vamos a ver cómo funciona espero que me firme o funcione de la manera que espero popper este no sé cómo se llama pero supongo que tienen estas cositas para atraer a los pescados a los peces como les dije vamos a ver cómo funciona no lo conozco ahora mismo yo no les puedo decir nombre porque realmente no conozco pero poco a poco o a través de sus comentarios en el canal espero me ayuden a descifrar los nombres instruirme 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 a las personas igual que ustedes no esto que tengo aquí es creo que dicen pinza de labio para peces este para maltratar lo menos posible el pez cuando lo agarras por el labio el que hay prensado y ahí puedes maniobrarlo un poco mejor y bueno maltratar menos al pez es la es lo que para los que sirve para lo que tengo entendido nunca lo he usado así que no sé cómo la primera vez que lo usé le diré qué tal se siente cómo funciona o si es efectivo o no super barato en afuera aquí creo que están en 15 20 dólares esto afuera salió super barato bueno acá tengo lo que es mi caña de pescar esta caña chasques pérez no sé cómo se pronuncia o cómo es así así que sea el nombre la compré en una oferta acá en panamá hace mucho tiempo hace casi dos años si la he usado dos o tres veces ha sido mucho pero muy buena caña nunca he tenido problema con ella he sacado varios peces se parte en dos si no me equivoco así como está en dos y bueno aquí la caña mucho me dicen según lo que le tiene mucho que ver el peso el agarre por lo menos esta me dice que es de 2.13 metros y la acción es media de 10 a 25 libras para meterle línea de 10 a 25 libras ya también tengo entendido vamos a ponerla acá aquí tengo un regalito que me dio una amiga esta que está aquí es un microlizón riel o carrete este carrete es de la misma marca que la caña es igual vino con ella es lo que me refiero vino con ella me fue bastante bien y esta que está acá es una moto es una moto creo que es esto creo que sería 2.000 y este es 4.000 o 5.000 no sé todavía no le he podido descifrar o no sé todavía bien cómo funciona esto creo que este es para los pescas más grandes no sé la verdad no sé cómo cómo decirlo bueno este no lo he utilizado este sí me ha ido bien este lo voy a poner a prueba tiene una línea de 20 libras creo que si no me equivoco la línea ahí está esto se le hace un amarre al final con una línea de nylon más pesada para que de hacer mejores tiros no sé la verdad pero pero bueno yo voy a probar en el camino y les voy a ir diciendo a ustedes cómo funciona vamos a ponerlo acá vamos a ponerlo acá vamos a ponerle este es mi loguito que me regalaba mi esposa esto que está acá son pedidos que me llegaron reciente de Amazon y Aliexpress que vi en promoción y bueno aproveché la oportunidad para tenerlo aquí les voy a mostrar este primero que me llegó primero vamos a ver esto que está aquí oh no sabía que era estas son pequeñas pinzas a ver vamos a descompacitar vamos a poner esto por acá y vamos a abrir aquí aquí está estas pinzas que ven aquí son para armarlos para cortar el hilo para veo que es como para armarla los señuelos cuando se le dañan los anzuelos o los poppers creo que es así igual estaré investigando un poquito más lo traje porque me pareció interesante y me pareció muy práctico creo que este es para cortar la línea y para sacar también los anzuelos de los peces creo que hay otros más grandes espero que esto funcione no sé no espero que que sea fácil le voy a mostrar como aquí por lo menos este creo que le dice el señuelo de seguimiento este esto nada más está en la superficie este no tiene paleta entonces esto siempre está en la superficie creo que si ven no tiene anzuelos creo que con esto ayuda a que se abra esto aquí si exacto ayuda a que se abra el riel este que va aquí creo que le dicen así para meter los anzuelos y también sirve para sacar anzuelos a los peces tiene muchas y es pequeño o sea que es fácil para llevar en alguna en alguna en algún bolsillito o algo que tengas para que sea más fácil es más fácil es la palabra vamos a abrir esto hay uno en negro y este rojo vamos a dejarlo por acá vamos a ver este de Amazon vamos a ver qué les trajeron aquí vamos a abrirlo aquí esta compra la hice hace ratito estos son señuelos no sé cómo se le dirán es de camarón de hule y con arpón adentro creo que le dicen o le dicen o le dicen como es aquí lo rompió un poquito daña uno daña uno pero bueno vamos a ver el otro ok ok ya entendí aquí miren cómo es bueno esto dice que sirve mucho para el robado voy a probar si sirve para qué tal funciona cómo me va con él nunca lo he probado hasta ahorita lo compré y bueno vamos a ver qué tal qué tal funciona wow bueno un pre-15 de esto estaba en oferta 10 dólares trae 16 disculpe 16 por 10 dólares vamos a quitar esto acá y vamos acá este es un regalo que le voy a hacer a mí eh es una caña de pescar debe ser una caña de pescar vamos a ver qué tal si es o noe o si me cojo si me o la cosa vino mal no sé esto de la marca soy blanco souga y lang no sé hablar no sé cómo se dice chino o mandarín no sé no sé hablar así así que disculpen si la pronunciación está mala me voy a empapetar wow aquí está bueno este es una línea de nylon de 4 kilogramos 4.7 kilogramos puede ser de 10 libras dice material de fibra japonesa bueno como dije como voy y repito yo no hablo japonés ni mandarín ni coreano así que no sé qué dice ahí me tocará ver el traductor acá tengo una línea esta línea dice que es de 4 hebras la más adelante le estoy explicando cómo funciona eso de las de las líneas que dice que hay de 10 hebras de 9 hebras de 8 hebras monofilamento y multifilamento son cosas que tengo que ir aprendiendo no lo sé todavía pero pero he tratado de estar leyendo un poquito y mirando algunos vídeos para conocer un poquito más esta dice que es de 4 filamentos y me parece que yo la escogí que fuese de 25 a 32 libras creo que es este este multifilamento creo que es este pero bueno este por lo menos viene en inglés es más fácil de traducir ajá vamos acá wow me regalaron unos pequeños señuelos miren esto vino en regalía en un equipo son pequeños pero funcionan en cualquier roachelo nosotros aquí vamos a estar pescando en cualquier lago desde ríos pequeños ríos grandes lagos y ir conociendo las especies de peces que hay aquí en nuestro país sea cual sea pequeños grandes los grandes obviamente vamos a practicar lo que es la pesca atrapa y libera y vamos a practicar lo que es la pesca de consumo también porque a mi me gustan los peces también para comer esto debe ser la caña de pescar aquí está la caña de pescar es una retáctil que le dicen retráctil vamos a ver que tal esta la compré creo que de 8 puntos 8.0 creo que fue 1.8 disculpen 1.8 de largo no muy larga para pesca según lo que decía el historial y todo lo que decía sobre la caña es muy buena y lo que vi en algunos youtubers dicen que es muy buena acá me ha regalado un tipo ah acá hay unos creo que son algún tipo de señuelos creo que esto le dicen gusanitos gusanos eh me explico por acá aquí me ha regalado unos anzuelos a estos anzuelos me iba a mandar a pedir y miren me los trajo acá me los mandaron de allá estos anzuelos son muy buenos este tipo de anzuelos vamos a colocarlo por acá que no quiero hacerme daño con esto esto vamos a colocarlo acá también bueno esto vino con un riel pequeño es un mil eso si te acredito que este da mil más adelante voy a estar comprando unos más grandes pero bueno como esto venía con la caña que vamos pedindo vamos a ver esto creo que es aquí vamos a bajar aquí y aquí ahí 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 complicado se mueve también el la forma ahí ahí estamos ahí está a ver se siente bien suave bueno no sé qué tan buena sea esta caña me la recomendaron como dije vi en youtuber y hay más grandes compré la más pequeña para ir probando pero bueno ya esto va por una parte de mi colección también o de la colección de mi hija en todo caso espero sea una buena caña no sé se ve bastante resistente es súper pequeña pero se ve más resistente que una que la había comprado anteriormente que se rompió en dos salidas bueno vamos a ver se ve resistente de 1.8 y como ya es fácil de transportar uno lo baja creo que es así así es hasta ahí ahí está ahí está vamos a ver acá y trae su protección para que no se dañe en el lado esto aquí trae su protección no me gusta por lo práctico que es vamos a ver aquí ahí está no, no, no está ahí está super portable la podía probar por cualquier lado se puede tener en el carro donde sea donde puedas tenerlo ahí está bueno este es un regalito que le voy a hacer a mi hijo como les dije espero le guste y bueno vamos a ver que tal salen estas cositas 1.8 metros creo que era esta que la pedí vamos a ponerla aquí y vamos a poner esto por acá no, 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 no nada bueno vamos a poner esto aquí y listo bueno amigos si ven son puras cosas que son económicas se me olvidó decirle la caña esta me salió creo que en 20 contraapuestas aquí en Panamá como 22 23 dólares 22, 23 dólares aproximadamente salió esa caña lo que quiero que sepa es que por lo menos este canal va a estar como les dije anteriormente dedicado para las personas que realmente no saben de pesca que nunca han pescado que realmente quieren aprender porque en nuestro caso yo quiero realmente aprender quiero ir a conocer porque no solamente va a ser pesca esto va a ser conocer lugares que no hemos ido que sean de fácil acceso lo más fácil ¿no? acceso para las personas que quieran aprender o incursionar en este en este tema de la pesca no soy un experto posiblemente en este video posiblemente me he equivocado muchas veces de lo que he dicho igual en el camino voy corrigiendo y voy y voy aprendiendo que es lo importante y es la idea de este canal que todos aprendamos a tener lo que es conocimiento de la pesca por lo menos con caña voy a hacerlo como les dije en algunas playas de orilla y también quiero pescar en en lo que sería lagos no espero no 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 aburrirlo espero conseguir buenas capturas y tanto pequeñas como grandes y al final quiero que que todo aprendamos porque como les dije yo igual voy a aprender con ustedes lo que cualquier comentario cualquier cosa que ustedes sepan que ven que me equivoque o que no es correcto me lo pueden hacer saber sin ningún problema yo estaré absorbiendo todos los conocimientos que me puedan dar tanto las personas que están iniciando como las personas que ya son expertas que también espero vean al canal y puedan ir ayudándome y ayudando a mi hijo a a conocer esto también esto es muy importante quiero que conozcan lugares de Panamá que vean lo bonito que es Panamá tanto en en la capital que es donde vivo yo en la ciudad como en las afueras de ya sea el interior en las provincias y voy a estar haciendo pesca de todo tipo igual vamos a estar haciendo videos de lugares donde no se puedan pescar pero que podamos visitar también se van a estar haciendo ese tipo de videos así que fue un placer hacia ustedes espero que les haya gustado por lo menos esta introducción y espero que nos sigan en el canal bueno amigos con esto finalizamos lo que es la introducción de nuestro pequeño proyecto espero sea de su agrado espero les guste espero sus comentarios tanto de personas expertas como de personas inexpertas de los expertos esperamos aprender todo de los inexpertos que aprendan junto con nosotros lo que es este mundo de la pesca sobre todo con lo que es caña vamos a estar realizados nuestras primeras capturas en el río Mamoní es un río de la capital en el área de Shepo están estaremos pescando lo que son robalo y sabalo creo que se pronuncia así del sabalo no conozco nada del robalo solamente que sé que es sabroso porque lo he comido es un pez con un sabor muy diferente y bueno dicen que que hay bastante si hay uno grande créeme créeme que me voy a quedar con él y bueno por último darle las gracias por escuchar nuestro canal aquí aprendice de la pesca espero verlos pronto en un nuevo video de nosotros que se ve en el río Mamoní y aprendernos todo lo que se pueda en el camino disfruten pásenla bien chao